hola qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo de freire el día de hoy vamos a intentar sacar la nueva ruleta mágica ahora emplumada solamente con nueve diamantes así que acompáñenme hasta el final vamos a revisar los premios que vienen este evento tenemos como premio principal este mote de entrada ahora elemental amigos al principio yo pensé que iba a llegar lo que es la la delta pero esto es el mote de entrada como premio secundario tenemos esta skin de os arco dorado miren y lo demás que son pura basura a ver vamos a quitar estos premios de acá esto es ya que voy a eliminar ok vamos a salir y entrar nuevamente a freire amigos no se olviden de suscribir y dejarme su ley ya que con eso me van a apoyar muchísimo para traerles más vídeos como esto y gastar muchísimos diamantes obviamente a ver vamos a hacer un giro por 9 diamantes quiero ver qué es lo que pasa déjenme su like a ver uy no loco nos dieron esa basura el próximo giro cuesta 19 diamantes vamos a ver qué es lo que pasa pero antes quiero que te suscribas y me dejes tu like ok vamos con este último giro a ver a ver a ver uy no loco otra vez la misma huevada bueno sacamos esta basura bueno amigos eso ha sido mi suerte en este evento si te gustó déjame tu like y no te olvides de suscribir hasta la próxima bueno y y y y